¡Lizbeth Yapura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Juana, vamos Juana, vamos! ¡Páres de forzada, vamos! ¡Uy, uy, les dije, señor! ¡Muy bien! ¿Qué hice? ¿Una más? ¡Ay, una más! ¡Ay, una más! ¡Esos aplausos del público! ¡Muy bien! ¡Lizbeth Yapura versus Juana Chauca! ¡En Santa Cruz! ¡Con esa fortaleza! ¡Al mismo tiempo, Lisbeth Yapura! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Yapura! ¡Vamos, Chauca! ¡Vamos, Lisbeth Yapura! ¡Juana Chauca! ¡Muy bien! ¡Ellas son como toda dama! ¡Siempre dándole ejemplo! ¡Inician con un abrazo! ¡Tarán van a acabar con otro abrazo! ¡Vamos a ver! ¡Inicia la pelea! ¡Por Perú! ¡Juana Chauca! ¡Por Bolivia! ¡Lizbeth Yapura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos! ¡Vale a ser forzada! ¡Vamos! ¡Uy, voy! ¡Les dije, Sion! ¡Muy bien! ¿Qué hice? ¿Una más? ¡Ahí una más! ¡Ahí una más! ¡Esos aplausos del público! ¡Muy bien! ¡Les dije! ¡Ambos están en su momento! ¡Ambos son también, pues! ¡Son quinceañeras y hay mucho! ¡Mucho talento! ¡Hay mucho par por rebanar! ¡Camino por recorrer! ¡Juana Chauca! ¡Por Bolivia! ¡Lizbeth Yapura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos! ¡Vale a ser forzada! ¡Vamos! ¡Uy, voy! ¡Les dije, Sion! ¡Muy bien! ¿Qué hice? ¿Una más? ¡Ahí una más! ¡Ahí una más! ¡Esos aplausos del público! ¡Muy bien! ¡Les dije! ¡Ambos están en su momento! ¡Ambos son también, pues! ¡Son quinceañeras y hay mucho! ¡Mucho talento! ¡Hay mucho par por rebanar! ¡Camino por recorrer! ¡Vamos!